La indignación y la inmensa preocupación tras el asesinato de Mariana Granja por resistirse a un robo en la avenida Amazonas y Naciones Unidas en el norte de Quito, convocó la tarde de este lunes a un plantón denominado Todos Somos Marianita. Queremos seguridad, gritaban cientos de personas mientras sostenían carteles, prendían velas y levantaban rosas blancas. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Wilson Merino de la Fundación Cecilia Rivadeneira, organización que desde hace muchos años mantiene una fuerte lucha y constante trabajo a favor de las personas con cáncer y de sus familias. ¿Cómo estás Wilson? Muy buenas tardes. Buenas tardes Gisela, muchas gracias por la invitación. Estamos muy tristes, muy consternados. Ha sido una tragedia, hemos perdido a la mejor de nuestras voluntarias. Marianita llevaba 15 años acompañándome en este recorrido. Acompañaba a los niños en los hospitales con programas lúdico-pedagógicos. Estaba en el proyecto de investigación, consolaba a las madres que perdían a sus hijos. Una mujer incansable, imparable, de una humanidad increíble. Y bueno, yo espero que este legado de Marianita permita de alguna manera consolar a sus familiares y amigos. Mis pensamientos con ellos y creo que esto tiene que invitarnos a reflexionar a todos. Así es, ¿no? Y sobre todo el día de hoy. El día de hoy perdemos a una mujer tan valiosa en nuestra comunidad, doña Marianita, que se dedicaba, como tú decías, su vida entera a entregársela a los más necesitados, a los enfermos, a los vulnerables. Y hoy nos lamentamos esa tremenda pérdida para la sociedad en un día tan especial como el día de la lucha internacional contra el cáncer, ¿no? Es una coincidencia que también nos llama a reflexionar. Sí, yo creo que hemos fallado todos como sociedad. Creo que hay que empezar reconociendo que todos somos parte del problema. Y en la medida en la que no nos incomodemos y no decidamos actuar, nada va a cambiar. Evidentemente es culpa de la Policía Nacional. Esto sucedió a una cuadra de la Comandancia General de la Policía un día, sábado, domingo, a las doce del día. Eso es inconcebible. Falla la policía migratoria que no registra los papeles de este ciudadano que ingresa al país. Fallan los asambleístas que no legislan en función de los intereses de los ciudadanos. Ellos están más preocupados de los intereses partidistas de sus bancadas en la pre-campaña electoral que legislar en función de los intereses de los ciudadanos. Fallamos los ciudadanos que vivimos con una enorme indiferencia. El egoísmo se ha apoderado de una sociedad y así no podemos seguir. Tenemos que incomodarnos todos, tenemos que reflexionar hoy más que nunca sobre esta sociedad en la que de una u otra manera convivimos todos. Y tenemos que pensar si es que realmente queremos convivir para poder establecer objetivos comunes. Es muy cierto, ¿no? Es muy fácil echarle la culpa al otro, ¿no? Cuando suceden estas cosas, pues se van tirando la pelotita entre autoridades, desde la policía, decir es que las leyes que ponen no son las correctas. Hay que legislar, hay que cambiar la normativa. Los legisladores dicen es que es culpa de migración de los venezolanos porque los dejan entrar. No es eso. Cada quien, como tú decías al inicio de esta entrevista, pues cada quien tiene que hacer su papel como ecuatoriano y ponerse a trabajar. Estas fallas es culpa de todos. Sí, yo creo que estos momentos, y en honor a Marianita, no podemos dejar que lo peor de nosotros salga a relucir. Tenemos que enfrentar a la xenofobia, al racismo, a la intolerancia, al odio, al lavado de manos, a la falta de responsabilidad. Necesitamos reflexionar profundamente sobre el tipo de sociedad que tenemos. Creo que la clase política ha fallado enormemente. Están envueltos en una confrontación epidérmica, superficial, del poder por el poder, que está permeando a la sociedad. Está fallando la institucionalidad del país, que no da respuestas, que no da certeza. Vivimos con miedo. La gente no quiere salir a la calle. Yo tengo dos hijas, no quiero salir al parque con ellas. Y así no podemos vivir. Necesitamos que el país se pare. Y la única forma de parar al país es si es que participamos todos. Este espacio común que va desde el Carcha hasta el Macará, este espacio común que se llama Ecuador es de todos. No puede ser un espacio solamente de los corruptos, de los delincuentes, de los asesinos, de los narcotraficantes. Y eso depende de nosotros. Creo que el día de ayer, sin embargo, en esta manifestación que fue convocada para pedir justicia por la muerte de Mariana Granja, pudimos ver que mucha gente se sumó que no necesariamente la conocía, que no necesariamente sabía dónde trabajaba ni quién era, sino se sumó a esa preocupación que tenemos todos los ecuatorianos de cómo crece la delincuencia en el país. Pero también se sumaron voces de discriminación, de odio, que no estamos dispuestos a permitir que se repliquen, porque no es justo. Yo creo que Venezuela pasa un momento difícil. Hemos acogido a los venezolanos. No todos son así, no todos son criminales, pero como tú decías, es un deber de las autoridades controlar quién entra a este país y que sea gente que no tenga antecedentes penales. Era un hombre que no tenía documentación y que además había cometido delitos en otros países. Así es. Como tú muy bien dices, necesitamos firmezas, una firmeza clara frente a las consecuencias de la violencia. Pero también necesitamos observar las causas de tanta violencia. Y esto, de una u otra medida, responde a la falta de interés que tenemos las personas frente a la tarea. La clase política está pensando en las campañas electorales, en la pre-campaña del 2020-2021, y no están enfocando los esfuerzos en lo importante, en lo trascendental. Ayer, como tú muy bien señalas, hubo oportunismo político y hubo gente infiltrada en esta marcha con carteles de fuera venezolanos, fuera. Y ese no es el mensaje. El mensaje tiene que ser, necesitamos firmeza para que a las personas se les controle, saber si tienen un pasado judicial. Y a todas esas personas no permitirles entrar al país. Pero no es un tema de clasificar y poner a todas las personas en el mismo saco. Necesitamos madurar como sociedad, necesitamos identificar los desafíos que enfrentamos con claridad, necesitamos arrimar el hombro y entender que no vamos a parar al país hasta que todos los ecuatorianos decidamos colaborar. Ayer conversaba con Juan Zapata del ECU-911. Se reunió la mesa de más seguridad de las autoridades por este plan más seguridad que se implementó desde hace seis meses en la ciudad de Guayaquil. La alcaldesa de la ciudad decía que hay que, uno de los puntos importantes es que se sancione a aquellos jueces que dejan entrar y salir de las cárceles a delincuentes. Eso es también un abono a que esta ciudad esté repleta y este país esté repleto de delincuentes y que puedan hacer con nosotros lo que les da la gana. Y ese es el medio que tenemos. Como lo que decía, en Quito también tenemos que hacer eso, tenemos que unirnos como sociedad para exigir que eso no ocurra. Hay delincuentes que los cogen, han cometido un asalto recién y tenían 37 detenciones. ¿Qué hace en la calle un hombre que ha tenido 37 detenciones? Esos funcionarios de justicia no solo tienen que salir de la justicia, tienen que ser sancionados porque son corruptos. Así es, creo que uno de los mayores desafíos que enfrentamos es lograr que la gente cumpla con su tarea. El policía tiene que proveernos seguridad, los jueces tienen que proveer justicia, los asambleístas tienen que legislar, los ciudadanos tenemos que empezar a querer y a proteger nuestro espacio común. Y eso no está sucediendo y para eso necesitamos una ciudadanía informada, organizada y movilizada en democracia. Si es que nosotros no alzamos nuestra voz de protesta, nada va a cambiar. No ha cambiado en los últimos años y si seguimos abdicando la responsabilidad en la clase dirigencial, las cosas seguirán empeorándose. Poco se ha hecho en temas de seguridad. Parte de luchar contra la violencia es enfrentar las causas. Y las causas tienen que ver con construir oportunidades para una vida digna. Empleo, educación, techo, nada de eso ha sucedido. Hay desempleo en la ciudad. Se prometieron muchas viviendas y no se ha cumplido. Hay falta de educación y así no podemos seguir. Necesitamos que la ciudadanía enfoque con claridad los desafíos que enfrentamos, arrimar el hombro, trabajar todos juntos para poder levantar el barco. Y es que esta situación está copando todos los espacios de nuestra sociedad. Hoy que deberíamos estar hablando de la lucha contra el cáncer, estamos sentándonos contigo a hablar de la triste muerte y violencia con la que se desapareció a una mujer tan maravillosa como Marianita Granja. Pero es triste, pero tenemos que emprender, como tú dices, todos los ciudadanos, una lucha común. Ahora, ¿vamos a tener más de estos actos de manifestación por parte de ustedes? ¿Ustedes van a organizarlos? ¿La fundación se ha unido para tener más de estos llamados a la ciudadanía? Nosotros somos muy respetuosos de las decisiones de la familia. Hay una indignación generalizada por parte de ellos, de los voluntarios, de los amigos, de las familias. La gente tiene miedo, tiene bronca, tiene rechazo al gobierno también en términos generales. Es un insulto a la pobreza estos proyectos del circo social. Es inconcebible que ese tipo de cosas sucedan en este país, que se burlen y que malgasten los pocos recursos económicos. Y la gente está indignada. La gente ayer en el plantón por Marianita rechazaba. No queremos circo, queremos seguridad. Y me parece que es un mensaje claro y que las autoridades tienen que empezar a escuchar a la ciudadanía. La gente está cansada, la gente está harta, la gente tiene miedo. Y así no queremos seguir viviendo. Por Marianita, por nosotros mismos, por nuestras familias, por el futuro. Hay que participar, hay que involucrarse. Y bueno, tenemos que tratar de identificar con claridad cuáles son los enemigos. Los enemigos son la pobreza, los enemigos son la desigualdad, la inseguridad, la falta de institucionalidad. No dejemos que el odio nos gane la batalla y no dejemos que lo peor de nosotros salga a relucir en estos momentos. Muchísimas gracias por ese mensaje. Wilson Merino de la Fundación Cecilia Rivadeneira, donde justamente trabajaba como voluntaria la señora Marianita Granja. Muchísimas gracias. Trece horas con cuarenta y ocho minutos. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.